Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de MyFrameCorner. Bien, en el vídeo pasado os conté en aquel vídeo de introducción que a partir de ahora voy a tener dos colaboradores adicionales en este canal que van a aportar las piezas del puzzle que yo no he sabido aportar hasta ahora. Es decir, como vosotros sabéis y como lo dije en el vídeo pasado, este canal el 95% de sus vídeos son vídeos relacionados con la parte de sistemas porque soy un profesional relacionado con la técnica de sistemas y sin embargo he tocado muy poco o prácticamente nada de desarrollo y precisamente estas dos personas que van a colaborar en el canal de vez en cuando van a aportar esos vídeos de desarrollo que muchos me habéis pedido que se podrían hacer y que enriquecerían muchísimo el canal. Y bueno, pues en eso estamos. Este primer vídeo por el colaborador Luis Martínez que ya os lo presenté en el vídeo anterior. Vamos a hacer y con eso cerramos el ciclo una transacción COBOL CIXDB2 pura. Es decir, vamos a utilizar el famoso programa ALL3, aquel que hicimos con un fichero vSAM en el cual metíamos un número de DNI y nos salían los datos de esa persona y vamos a transformar ese programa en un programa COBOL CIXDB2, es decir, vamos a dejar de utilizar ficheros vSAM y vamos a atacar directamente tablas DB2, que es lo que se hace hoy en día en todas las instalaciones de mainframe. Por lo tanto, el programa ALL3 que atacaba ficheros vSAM, lo habréis visto en algunas instalaciones como programas legacy o programas que todavía no tenían el DB2 funcionando y por lo tanto utilizaban ese tipo de ficheros y vamos a crear un programa llamado ALL4 haciendo las modificaciones oportunas para que la misma transacción metiendo el DNI nos dé los datos de la persona, pero esos datos que residan en una base de datos DB2. Dicho esto, como el proceso de creación de las tablas de DB2 y la inclusión de los diferentes entornos en el CIX es muy complejo y nos va a llevar mucho tiempo, he decidido partir el vídeo en dos partes. En esta primera parte os voy a enseñar a cómo montar el entorno DB2 para crear las tablas, crear los estorajes GRUS, crear todo lo necesario para poder meter nuestra base de datos en el DB2 y en el segundo vídeo explicaré con el DB2 montado cómo montar el CIX y cómo configurar el CIX para que se conecte al DB2 y pueda absorber de sus datos. ¿De acuerdo? Bien, pues lo primero de todo es montar la infraestructura que necesitaremos para el DB2. Para ello el DB2 tiene dos utilidades que vamos a utilizar mucho. Una es el programa Spoofy y otra es el programa QMF. El Spoofy es un preprocesador y metiendo una serie de miembros e instrucciones nos permite crear lo que es el entorno DB2 que necesitaremos. Pero antes necesitamos tener nuestros propios datasets que luego el Spoofy y el QMF y las compilaciones de DB2 necesitarán para desplegar todo el entorno. Para ello vamos a nuestro mCorner y aquí he creado una serie de datasets nuevos que no teníamos antes. Os voy a poner uno por uno cuáles son las características de cada dataset para que así podáis crearlos a imagen y semejanza y no tengáis ningún problema. Bien, para empezar tenemos el mCorner.db2.binth. Si de aquí hay información podéis ver que es un dataset particionado de una longitud de 80 bytes y un tamaño de bloque de 27.920. Bien, pues este binth o bind es donde se creará la unión entre el CICS y el DB2. O sea, nuestros programas CICS que creemos y compilemos dejarán en este dataset una información que luego el DB2 utilizará para atacar sus datos. Bien, el segundo, el dbrmlib. También voy a poner una información. También es un dataset particionado con una longitud de 80 caracteres de bloque fijo y también el mismo tamaño de bloque que el anterior. Aquí tampoco tengo nada que decir. Lo único, aquí en el dbrmlib se irán dejando el código objeto que se generan cuando tú compilas el programa para COBOL CICS DB2, que luego el propio DB2 utilizará y el propio CICS utilizará para sus poderes internos. Bien, siguiente. Aquí vamos a poner una I. Este también es un particionado con bloque 80 que se llama DCLgen. Bien, el DCLgen es una utilidad, la generación del lenguaje DCL, que es el que tiene el DB2, es una utilidad que nos viene muy bien porque cuando creemos la infraestructura DB2, tenemos que de alguna forma sacar esa infraestructura, compilar esa infraestructura y dejárnosla en un miembro, es decir, para saber qué longitud de registros hay, qué tablas hay, cuáles son los planes de acceso, cuáles son los punteros y toda la información necesaria para que luego, al compilar nuestro programa, el sistema sepa cómo están formateados los datos y cuáles son las copies que se generan. Pues el DCLgen simplemente es un generador de copies, es decir, es como cuando yo compilo un programa o compilé un mapa en CICS y me deja una copy con todos los datos que tienes que meter en la working. Pues esto es prácticamente lo mismo, yo compilo o genero un plan dentro del DB2 y ese plan me lo deja en este dataset con todos los datos que necesita nuestro programa COBOL para meter en la working y así saber cómo llamar a los procedimientos de DB2, etc. Luego tenemos el siguiente que también es un dsnhout, aquí también es un particionado con bloqueo de 80, exactamente igual que los demás y esto simplemente es un dataset que hemos dejado para la compilación, de forma que cuando compilemos si hay algún problema o alguna cosa, pues nos deje aquí en este dataset los errores que se hayan podido producir. Luego aquí tenemos el spoofy, la librería de spoofy, es decir, este es un dataset particionado que tiene una serie de miembros y cada miembro es un comando de spoofy, por ejemplo, crear dataset, crear storage groups, crear la base de datos, crear las tablas y luego incluso añadir registros en las tablas, etc. Luego tenemos otra utilidad distinta que se llama QMF que te permite crear lenguaje SQL a pelo, escribirlo a pelo y ejecutarlo a pelo. Pero bueno, el spoofy es una forma de que yo ese lenguaje SQL me lo meto en miembros y puedo ir lanzando cada uno de los miembros de forma consecutiva o como queramos. Bien, pues aquí hemos visto también que es un particionado con bloque fijo de 80 y el mismo block size. Ya veis que todos los datasets tienen el mismo blocaje hasta ahora. Y por último tenemos aquí el spoofy, que esto simplemente, ya veis que este sí es un secuencial de longitud variable con un tamaño de registro de 4092 hasta un bloque de 4096. El spoofy simplemente es la salida de los comandos de spoofy. Así podemos consultar si lanzamos un comando spoofy y no va bien o tiene cualquier problema, pues podemos ver en este dataset su resultado, cuál es el problema que ha habido, etc. Bien, esto es muy importante antes de explicaros más cosas, porque estos cinco datasets son los que nos van a dar la capacidad de montar ya el entorno. ¿De acuerdo? Entonces, dicho esto, vámonos con el más importante, que es el spoofy. Aquí ya he añadido unos miembros que voy a entrar con un browser y bueno, aquí he creado cinco spoofys que vamos a ir explicándolos a continuación, uno por uno. A más, podéis dejar en pausa el vídeo y transcribirlo a vuestro entorno sin ningún problema. A más, aquí no hay problemas de meterle una línea tal o como el cobre que tiene que estar a partir de la columna 9 y tal. Aquí, afortunadamente, las líneas y los centers son muy sencillos. Así que bueno, entramos con el primero. Hacemos un browser, es spoofy001, que aquí lo que hace es crear un storage group. Es decir, lo primero que tengo que hacer es crear un espacio de almacenamiento dentro del DB2 para que podamos luego alojar nuestras bases de datos, nuestras tablas, etc. Por lo que ese espacio de almacenamiento se denomina en DB2 store group. Entonces, aquí he creado creator store group mcornsg de store group. En el volumen ZBOL01 con su catálogo virtual, VirtualCat, que se llame mcorner. Bien, esto, ZBOL01, es un volumen nuevo que yo me he creado. En otros vídeos habéis visto cómo añadir volúmenes al sistema al Hércules y al OS390. Bueno, pues yo he creado el ZBOL01. Ya veis que existe el ZBOL00, que es donde tenemos todos estos datasets. Pues que sepáis que yo me he creado un disco adicional llamado ZBOL01. Que si queréis, hasta lo podemos ver aquí. Si pongo ZBOL01, que ya veis que el volumen está creado como... Pues nada, recién creado. Si aquí hacemos un view, podemos ver que es un disco 3390, modelo 3, es decir, es un disco de 3 gigas. Bueno, aquí ya veis que está totalmente limpio. Así que nada, yo he pensado en que todas las bases de datos que vaya a poner de DB2 para mis entornos particulares, pues que vayan en este volumen. Así que de esa forma, si aquí salimos de aquí, nos vamos de nuevo. A mcorner. .spuffy Pues aquí le vamos a decir que el volumen donde quiero que se cree el Storage Group para mis futuros datos de DB2, vaya en este volumen. Y así no mezclamos también el ZBOL00, que podría perfectamente haber puesto aquí ZBOL00 y haber metido los datos de DB2 en el propio volumen. Pero bueno, por una cuestión de limpieza, pues bueno, he creado el ZBOL01 para que a partir de ahora todos los volúmenes y todos los datos que quiera poner de DB2 vayan en el volumen ZBOL01, sin más. Pero esto lo podéis hacer como vosotros queráis. Porque esto es lo bueno que tiene el Mindframe, es que lo podéis configurar como os dé la gana. Solo que bueno, yo lo he hecho así y si queréis hacerlo como lo estoy haciendo yo, pues ya sabéis, hay otro vídeo en el que explico cómo añadir volúmenes al Hércules y para que los pueda ver el OS 390 y así es como lo hacemos. Bien, pues este sería el primer Spoofy. El segundo, una vez creado el Storage Group, sería crear la base de datos. Entonces haríamos un CreateDatabase mCornerDB con un BufferPool BP1, con un Unicode como entorno de caracteres y que esté dentro del Storage Group mCornerStorageGroup. Bien, aquí en este caso tengo que explicar lo que es el BP1. Bien, un BufferPool viene a ser un entorno caché que tiene el DB2. Entonces, cuando yo creo una base de datos, le digo el entorno de memoria caché que quiero que me coja y también le tengo que decir el Storage Group a que pertenece. Bien, juntando esas dos cosas, la base de datos se puede desplegar y así sus estructuras de memoria estarían en el BufferPool correspondiente. Para ello, vamos a... voy a pararme un poco también a hablar de los BufferPools, ¿vale? Bien, para ello, vamos aquí, salimos de aquí y nos vamos al M y a la opción 15 que es DB2 ADM, que es la administración de DB2. Bien, aquí, si vamos a la opción Z que es DB2 System Administration, podemos ver las opciones que tenemos para BufferPools. Aquí, por ejemplo, si ponemos un BD, que es DisplayBufferPools, podemos mirar el activo, luego hay BufferPools del 0 al 49 y luego hay BufferPools de 8Ks, de 16Ks y de 32Ks. Bueno, si yo, por ejemplo, pongo el BufferPool por defecto, que es el BP0, que es el activo, me dice, o sea, hay que una serie de valores, pues que tiene un tamaño de 2000 buffers, que hay alocados 2000, no hay ningún que se vaya a borrar, no hay ningún en uso ahora mismo, y una serie de datos de HyperPools y cosas del propio DB2, que ahí no voy a entrar. Si hago un Display del BP1, me va a decir que no tengo nada alocado, o sea, que si yo ahora mismo lanzara ese Spoofy, me diría, eh, eh, perdona, por mucho que quieras usar mi BufferPool, que está vacío, y lo puedes usar a tu antojo, no tienes nada, nada reservado de almacenamiento, así que lo que vamos a hacer es añadir almacenamiento al BufferPool BP1. De igual forma, si vengo aquí al 2, pues también, eso, es decir, el sistema DB2 nos ha generado 50 BufferPools desde el 0 al 49, pero el que solo ha utilizado para sus cosas de demo y tal, ha sido el BufferPool 0. Bueno, pues yo quiero que mis tablas de DB2 estén en el BufferPool 1, y si así, separarlo del entorno del ADCD. Así que si yo voy aquí en la opción BA, AlterBufferPools, me sale una lista de todos los BufferPools que hay dados de alta en el DB2, fíjate, tenéis de 32Ks, de 8Ks, de 16, etc. Y se ve que el BufferPool tiene un VP6 de 2000, y el resto de parámetros está exactamente igual que el resto. Bueno, pues aquí lo que voy a hacer yo es poner un Alter, y le voy a decir que mi VirtualPool Size sea de 2000, como el otro, así no hay ningún problema. Bien, lo acaba de terminar, NormalCompletion, y ahora si yo hago aquí un Display, con un BD, y le digo que me envíe el BufferPool 1, aquí me dice, ya tengo 2000 Buffers, todavía no hay nada reservado, vale, pero ya tengo 2000 Buffers. Exactamente igual que el BufferPool 0, que era lo que me interesaba. Muy bien. Y aquí hemos visto como tenemos todos los valores y todos los datos que tiene el BufferPool 0 en el BufferPool 1. Bien, pues ahora sí que podemos volver a nuestros Spuffies y continuar, porque ahora sí que puedo yo reservar el BufferPool 1 junto con el Storage Group mCornerSG mi base de datos. Así que volvemos de nuevo a nuestro mCorner.db2.spuffy, y vamos con el tercero. Si el primero es crear un Storage Group y el segundo es crear una base de datos, ¿cuál será el tercero? Pues crear un espacio para nuestra tabla, o lo que es lo mismo, un TableSpace. Voy aquí con un Browse, y aquí se ve, ves, cómo se crea un TableSpace. Aquí me voy a crear un TableSpace llamado Clientes, Clientes TableSpace, en la base de datos mCornerDB, utilizando el Storage Group mCornerSG, y luego estos valores que son los que ha buscado mi compañero, que son los que más se adecúan al DB2. Aquí le dimos una prioridad, es decir, los primeros, la cantidad de agrupaciones primarias, la cantidad de agrupaciones secundarias, que no se borre, que, bueno, FreePace, porcentaje Free10, el BufferPool, el 1, que no comprima las tablas, y que sea, bueno, DeluxeSizeAnnie, es decir, que bloquee cualquier cosa, y que el máximo número de bloqueos lo gestione el sistema, y Close igual a Yes. Ya veis que esto, que veis aquí, al final es una instrucción SQL, ¿de acuerdo? Pues con esto definimos el espacio donde irá la tabla. Por último, el 4, es donde creamos la tabla. Hacemos un CreateTableClientes, y ponemos aquí DNI, nombre, apellidos, dirección, que la primary key, es decir, la clave primaria sea el DNI, en mcorderdb.client.ts, que es nuestro TableSpace, que es el que hemos creado en el otro entorno. Y luego vamos a crear un índice único, llamado clientes.ipk, en la tabla clientes, que sea el DNI. Con esto salimos. Y ya por último, el último spoofie, es el de meter datos a la tabla. Que haremos insert into ibmuser.clientes, el DNI, nombre, apellidos, dirección, valores, tal, 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 el segundo, insert, nombre, apellidos, dirección, Luis Martínez, bajo el punto, sin número, enteruel. Y el mío, urchirarieta, myframecorner, bilbao. De acuerdo, así es como meteríamos de forma batch los valores en la tabla ibmuser.clientes. ¿Por qué ibmuser.clientes? Porque cuando creamos todo el entorno, lo hemos creado con el usuario ibmuser. Bien, pues esto es todo a nivel de spoofie. Así pues, lo que vamos a hacer ahora es montar el entorno en DB2. Y para ello, lo que haremos será utilizar la herramienta spoofie. Y iremos añadiendo estos miembros y los iremos ejecutando uno a uno. Bien, pues vamos a nuestra herramienta de DB2, con la opción 13, que es database products. Y aquí tenemos nuestro spoofie. Así que entramos con el spoofie. Y lo primero que hacemos es, el dataset dame, no. ¿Dónde van a estar nuestros spoofies? Pues muy sencillo, estarán en mcorner.db2.spoofie y va a ser spu001. Vale, como está catalogado no hace falta meter, en dataset parvos tampoco tenemos nada. El output dataset name, es decir, donde vamos aquí, perdonad, que tengo que poner spoofie, que lo he puesto mal. Luego tenemos f9, f2 para partir la pantalla, vamos a 3.4, mcorner. Luego veis que tenemos un spoofo, que es donde dejaría la salida. Bueno, pues la salida, voy a dejarla aquí, en mcorner.db2.spoofo. De esa forma, viendo cómo, al ejecutar los comandos, nos dejará la salida aquí, y veremos en idobinomal. Aquí vamos a dejar edit input, vamos a decirle que sí, ejecutar sí, autocomic también, browse output también, que sería ver esto. Y nada, en principio, si damos al enter, vale, esto lo vamos a dejar todo por defecto. Aquí nos permite ver el spoof001, por si queremos editarlo. No lo vamos a editar. Así que hacemos enter. Y veis que en spoofo nos ha dejado esto. Nos ha dejado, ha lanzado el createStoreGroup msg en volumen z01 con vcat mcorner. Y aquí nos he dicho que la instrucción ha ido satisfactoria, con yo sql es cero. Y aquí el cómic lo ha hecho. Perfecto. Y como las entidades sql se asumen que están entre las columnas 1 y 72, pues ha ido todo perfecto. Bien, pues el primer spoofie ya nos ha creado un store group. Bien, pues, estupendo. F3. Ya veis que spoofie, procession complete. Hemos lanzado ya la creación de nuestro racegroup. Ahora vamos a crear la base de datos. Así que vamos al spoof2. El resto de los valores los dejamos tal cual. Aquí, pues, si queremos editarlo, aquí tenemos nuestro buffer pool. No hay ningún problema. Vale. Enter. Y aquí nos dice también que ha creado la base de datos. Si el sql code es cero, es que ha ido perfectamente. Ha hecho un commit. Code cero y cero. Pues estupendo. Muy bien. Bien, pues, hecho esto, vamos al 3. El 3 creaba el table space. Así que, enter aquí, enter aquí. Aquí nos lista el miembro del spoofie que podríamos editar si quisiéramos. Pero ya veis que está todo perfecto con el buffer pool 1, que es lo que podría ser interesante. F3 y enter. Y aquí también nos dice lo mismo. Se ha creado todo. El sql code es cero. A ver si hay más. Todo cero. Así da gusto, ¿eh? Así que nada, sin más. Si le doy a F9, probablemente, y busquemos por zbol01, veis, ya al crear el table space, nos acaba de crear en el zbol01 un dataset que es vSAM para nuestro mcorner.dsnd, la base de datos, llamada mcornerdb.client.ts, que es el table space, y luego, pues, estos números de código a medida que se vayan creando y tal. Para que veáis que ahora físicamente la base de datos ya existe en un disco, que en este caso zbol01. Muy bien, pues volvemos con F9 y seguimos con nuestro spoo4, que esto lo que va a hacer es crear la base de datos, dentro de zbolspace. Vamos a darle al enter. Aquí también otra vez al enter. Ya veis que está aquí el crear tablet clientes, lo que hemos visto antes, así que F3 aquí, enter aquí. ¿Veis? SQL code is cero. Aquí he hecho el create table. O sea, ya tenemos una tabla nueva dentro del DB2. Y todos los demás códigos de salida son cero. Estupendo. F3 aquí. Y por último, el 5 es el que va a añadir datos al entorno. Aquí lo mismo, enter. El famoso insert into IBM user clientes, después nuestros datos, etc. F3 porque no vamos a editar nada más. Y enter para procesar. Y como habéis visto, el número de filas afectadas es una, porque hemos añadido una. Y el SQL code es cero. Correcto, como tiene que ser. Aquí también lo mismo, al meter los valores Luis Martínez, pues también hay un número de filas afectadas, ha sido uno, porque hemos añadido una fila, pero el resultado ha sido cero, como cabía esperar. Y aquí tres cuartos es lo mismo. Bueno, pues muy bien. Deview Processing Complete. Muy bien, pues ya sabéis cómo funciona el Spoofy. Es muy interesante porque nos permite crear estructuras utilizando lenguaje SQL, como es el que habéis visto. Dicho esto, salimos aquí. Vamos a ver si realmente tenemos los datos metidos en la tabla. ¿Qué deberían? Para eso vamos a utilizar el QMF, Query Management Facility. Podemos ir aquí a la opción Q y entramos al QMF, o bien podemos ir al QMF directamente desde la opción 16 del ISPF. Total, es el mismo programa. Entonces aquí, si vamos al F6 Query, podemos meter a pelo las sentencias que queramos para ver nuestras tablas. Así que si yo hago aquí un Select, asterisco, from, clientes, punto y coma, para cerrar el Query, y le damos al Enter y le doy ahora al F2, que es lanzar el SQL, ¿veis? Efectivamente, tengo una tabla que se llama clientes, que tiene tres registros, del 0,1 al 2, con estos datos. Y el 0,1 al F11 continúa. Es decir, la tabla sigue hacia la derecha. O sea que, lo que hemos hecho hasta ahora ha sido meter datos en el DB2 utilizando el Spoofy, con el QMF, podemos lanzar instrucciones SQL a pelo y ver su resultado en línea. Y lo único que nos falta para preparar todo el entorno es utilizar el DCLGEN, que es la generación del lenguaje declarativo que luego utilizaremos como fuente en nuestro programa COBOL para que todas esas sentencias SQL que vayamos a poner en el COBOL las pueda traducir correctamente. Para ello salimos de aquí, F3, y nos vamos al 13, que es opción de B2, y aquí vamos al 2 de CLGEN. Bien, pues aquí, si queremos que nuestro programa COBOL utilice una tabla, que es la tabla clientes, pues el source table name será la tabla clientes, que es la que hemos creado. El resto de los parámetros los vamos a dejar en blanco, pero en el destination dataset vamos a decir que necesitamos efectivamente dejar esta información, la declaración de las variables de la tabla en el dataset que hemos creado anteriormente, que es mcorner.db2.dclgen, para que luego en el vídeo posterior que explique cómo compilar el nuevo programa All4 utilizando db2, pueda utilizar este dclgen como base para su compilación. Así que aquí ponemos en dataset name, ponemos mcorner.db2.dclgen, dclgen y el miembro vamos a llamarlo clientes. ¿Por qué? Porque si tuviéramos más de una tabla podríamos hacer un source de tabla ename como por ejemplo pedidos y crear un dclgen de pedidos. Y así nuestro programa COBOL podría tener esas dos declaraciones de variables, tanto la de clientes como la de pedidos, para adjuntarlas en su propio programa como si fuera una copy. Exactamente igual. Aquí en action vamos a hacer un replace porque si existe que lo machaque el nombre de la escultura pues vamos a llamarlas clclclientes por llamarlo con un prefijo y el prefijo cl. Vamos a decirle que no delimite el dbcs pero sin embargo vamos a decir que sí, que nos quede un sufijo de columna en la declaración. Y ya con esto vamos al enter. Bien. Ha creado un miembro llamado clientes. Perfecto. ¿Cómo lo vemos? Pues si yo hago aquí un f9 y me vengo al mcorner y aquí quito esto. aquí en mcorner.dclgen veis que efectivamente se ha creado un miembro clientes que tiene este contenido donde veis que se declara la tabla clientes con todos sus campos. Aquí se ve la declaración de COBOL para la tabla clientes que sería, ya veis que esto es la working. Entonces sería la tabla clientes con el DNI con un pic de 9, el nombre con un pic de 20, apellidos 20 y dirección 35. Por tanto, este dclgen nos va a venir muy bien de cara a la compilación de nuestro programa COBOL CIX más adelante. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy en el que he explicado cómo crear nuestro entorno de DB2 como el DB2 está constituido por un estoraje group para decirle dónde van a ir nuestra información, una base de datos para decirle en qué estoraje group está, un table space para decirle dónde irán nuestras tablas dentro de la base de datos, luego las tablas o en este caso la tabla que irá en el table space que hemos definido y por último la introducción de datos en esas tablas. Esos son los 5 niveles por los que hemos pasado para crear nuestras propias tablas de DB2 y las podamos consultar, añadir o lo que sea. Por lo tanto, hasta aquí ya tenemos nuestro DB2 configurado para que nuestro programa CIX pueda leer esos datos del DB2 y pueda mostrarlos por pantalla. Pero eso lo haremos en el siguiente vídeo. Ya con todo esto hecho, en el siguiente vídeo os explicaré cómo se definen una serie de estructuras en el CIX y cómo tocar unos parámetros de configuración del CIX para crear unas conexiones DB2 entre nuestras transacciones, el CIX y nuestro programa COBOL y de esa forma tener lo que se llama el plan, un plan DB2 creado entre el CIX, nuestro programa COBOL y el DB2. Así que no se os ocurra perderos el siguiente vídeo. Sin más, si os ha gustado el vídeo, dad a me gusta o dad un super thanks para apoyarme económicamente. Dad a la campanita para que os avise cuando suba nuevos vídeos, aunque los que ya me conocéis sabéis que los subo todos los viernes en la medida que puedo. Suscribíos si no lo habéis hecho ya, porque cuanto más seamos mucho mejor y además me ayuda a mantener el canal. Y si tenéis alguna duda de la que queráis que hable en futuros vídeos y si está dentro de mis conocimientos, dejadme en los comentarios, ya veis que os hago caso y os contesto todos. Y sobre todo, muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Así que sin más, hasta el próximo vídeo de Mindframe Corner. ¡Gracias!